rcg media cuando te anuncian en el parque de béisbol es la canción que te ponen si es esta tú la escogiste o alguien te la sugirió bueno yo utilizaba la de brum 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 que con la que todo el mundo aquí en certillo me reconoce ajá entonces compañero juan pérez me pidió que pusiera esa canción ok que cambiara te sientes bien te sientes como si sirvió de muñeco es bueno para el baile te prende esta rola a ver déjanos la cara a ver vamos a hacerle segunda para que no se sientan unos pasitos estilo que tú quieras que tú quieras y moviendo la parte de arriba yo lo voy a seguir yo te sigo mi hermano yo te sigo a ver tú no nos quedemos atrás no nos quedemos atrás bueno lo tuyo es hacer marketing y lo tuyo es madrasco acá ay no 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 creo que es mejor reina definitivamente traes el flow traes el flow si uno trae la música en la sangre cuando cuando descubres que tienes potencial para ser beisbolista bueno a mí me gustó el béisbol desde pequeño yo donde yo nací en la capital república dominicana un barrio en sánchez la fe cerca me queda el estadio quisqueya que no se juega la liga de invierno bien que donde participa el equipo del tigre del liceo y lona del recogido también me queda cerca el centro olímpico y y varios varios muchachos del sector que ya jugaban béisbol bien entonces me fui inclinando me fue gustando y jugando con muñeca como le llamamos nosotros ya que la muñeca en sí una muñeca le quitamos la cabeza y jugábamos con eso esa era la pelota la cabeza bueno yo llegué a hacerlo pero con muñecos pero no sabía que eso era ya no fíjate qué cosa qué padre sí y luego bueno ya participas en ligas menores sí ya después a los ocho años ingreso a una liga ya lo que a los 16 años entró al profesionalismo con los cardenales de san luis 2006 exactamente 16 años con 16 años firme eras un chamaco si ahí me mantuve con salud y siete años después de salud y tuve tres años en japón después un año de nuevo en eeuu con boston y después viene aquí a méxico con un sarapero 2017 japón entonces andas por acá qué tal japón la costumbre la comida todo me gusta si se fue difícil adaptar no 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 bien para nada bien rey del que se siente conectar un con ron bueno se siente bien pero también depende en el momento que uno lo dé ya por ejemplo si es tarde en el juego séptimo octavo inning que es para nosotros ganar con dos en base con dos en base si es para el equipo y arriba se siente eso maravilla volver a la vida sí claro pero está la otra cara de la moneda mi hermano cuando te ponchan es parte de pero hay frustración sí desde ahí en momentos que uno se frustra pero es parte de son cosas que uno tiene que saber manejar porque no todo el tiempo uno está dando honrones no bueno y cuenta el trabajo del pitcher sí claro y los jugadores cuando te poncha te dicen no pasa nada ánimo esa gente sí 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 porque lo bueno de béisbol es que por ejemplo en un juego son cuatro turnos que podemos fallar primero pero tenemos la oportunidad de volver tres veces más sí 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 claro sólo bueno del béisbol en un mismo partido tú encuentras revancha y hacer el ajuste también falla el primer turno ya tú sabes lo que el pitcher te tiró con qué pichote poncho ahí es que tú viene ya ahí viene la parte mental porque el béisbol es 70% mental 30% físico híjole qué chido a ver compadre de hombre a hombre de macho a macho de caballero a caballero nos vas a contar nos vas a contestar con sinceridad y sin pensarlo cuando te cuando te dan una recta o más bien cuando hacen una carrera porque es a ver porque se festeja eso dándose nalgadas bueno porque eso va a recrearlo recreando vamos a recreando vamos a recreando llega a ver o sea por ejemplo yo soy el catcher no soy 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 el siguiente bateador el batió yo voy a pieza el batió es un home run ya da la pieza las cuatro las tres voy al hogar y te hace eso sí pero falta la palabra buen trabajo envíenme envíenme zorras hay que ver buen trabajo a ver si si yo estoy muy bien no ando festejando con roms porque hacen eso ven a festejar ahorita sus y yo festejamos porque la tradición yo creo que ya que tradición lo has visto si yo creo que cada vez que anotamos gol no nos andamos ahí masajeando las nachas pero si se besan si se besan en el soccer ah bueno es de caballero el bebole de caballero también una nalgadita de nada jimmy morales y yo nos hemos besado ah bueno pues ese es de caballero en el soccer en el festejo es válido pues ya si ustedes se quieren besar verdad pero a ver es es leve o alguien así como que no 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 es un toquecito nomás así dime bien un toquecito buen trabajo es para decir está haciendo trabajo de gym es para checar si la papa está haciendo su efecto muy bien que es lo más difícil de ser un jugador de béisbol cuando uno se aleja de la familia es la parte la lo más difícil cuando por ejemplo tu no tienes nunca estas separado de tu familia que llegue ese momento por ejemplo a mi me tocó vivirlo yo con 17 años nunca me habia separado de mis padres cuando tuve que irme a Estados Unidos fue un poco duro todos los días dando gritos pero ya después uno se acostumbra porque uno tiene que o sea uno sabe que es por el bien de uno y de la familia ahora hay un rumor no se si bien fundamentado o no pero hay un rumor hay un rumor sobre todo en los barrios bajos que dice que los beisbolistas son incluso peores que los marineros que tienen un corazón muy compartido un amor en cada puerto que son no se atractivos para el sexo femenino no se dice de todo de los peloteros mito o realidad mito mito Susi porque defiendes Susi es mito de verdad que tenemos unos jugadores ejemplares nuestro equipo en todos los sentidos de la palabra son top desde su forma de vida su disciplina yo me siento muy orgullosa de poder representarlos de entrada y yo creo que todo el equipo y me encanta eso porque son valores que permean también en la comunidad muchachos yo he compartido con ellos y la verdad son buenos y ellos son un ejemplo y son un ejemplo para las generaciones que vienen para los nuevos peloteros no entonces yo creo que no podemos tener un mejor equipo y mejores peloteros que son muy buenos amigos lo platicamos en la tarde y es algo que no me canso de compartirle a la gente que nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de saber cómo conviven ellos no hombre se llevan pero a todo dar son una familia y eso se ve al momento de jugar y lo decías ahorita Reynel no me regañan me dicen no pues no pasa nada a lo mejor un chascarrillo que no puede faltar porque bueno son tremendos son tremendos para bromear pero creo que eso también le hace bien al equipo el ser buenos amigos Reynel si crees que en el 2019 se reforzó bastante esto porque yo vi un cambio impresionante en un equipo de Zarape si la química que hay en el equipo es algo es bien importante si tu estas en un equipo donde no hay química las cosas no van a fluir bien y lo muy importante de la química como tu te lleve con tus compañeros que te den ánimo porque hay muchos hay momentos como te dije el vivo es frustrante hay momentos que tu necesitas esa nalgadita de un compañero vamos arriba claro vamos que tu eres el mejor o sea subirle su autoestima si si claro y eso se vio en el 2019 en el equipo de Zarapello Saltillo que dimos un giro 360 grados esa segunda mitad fue tremenda si 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 cerraron a tambor batiente y a todos nos prendieron y nos engancharon y estábamos metidísimos con el equipo si bastantísimo se vio un crecimiento impresionante y bueno no soy la única que lo vio Reynel que es el jugador que es el mero mero pues obviamente esta diciendo lo que ellos viven dentro del equipo y como se vivió ahora hablamos de un cambio que sufrió el equipo pero ahora llegas tu Susi que estas implementando tu para como directora de marketing que estas implementando para hacer crecer pues el equipo las redes sociales a través de redes sociales porque sabemos que tambien fue un un campo dificil no cual es la estrategia este tenemos una estrategia o una visión muy clara de que Zarapello no es nada mas la parte deportiva tenemos dos ejes principales uno es el deportivo este el desarrollo de los peloteros el gran equipo y la otra parte es es la parte social no este que es lo que nosotros estamos dejando en nuestra sociedad en nuestra comunidad como estamos involucrándonos como estamos posicionándonos entre la sociedad este todo esa parte yo creo que tener esos dos balances nos hace llevar al equipo a otro nivel porque ya no nada mas se trata de ay que buen juego sino que experiencia estamos dando a los que van a nuestro estadio que ejemplo estamos dando para las familias saltillenses este que estamos dejando para las comunidades que necesitan que los peloteros vayan y los visiten y den y que esta dando la organización por los demás entonces tener esos dos enfoques creo que nos ha llevado a otro nivel también pues es muy importante que los nuevos socios que agarraron el equipo en el 2019 son jóvenes son empresarios jóvenes que trajeron una nueva juventud al equipo en todo el sentido en la visión en el enfoque ahorita con nuestro presidente César Cantú la verdad es que nos ha ayudado a a tener claro hacia donde vamos y que no es nada mas para el aficionado es para todos es para para mi con mis cuatro hijos es para para ti con tu familia con tu pareja o sea es para que todos convivamos y estemos ahí juntos ¿no? ¿les parece si vamos a una pausa? tenemos que ir a compromisos comerciales pero seguimos platicando con ustedes te andas mandando a pausa mi querido elio bueno Susi ¿qué hashtag vamos a usar esta temporada? siempre si nuestro hashtag esta temporada es siempre si con el 51 en lugar del si ya que es nuestro 51 aniversario que estamos celebrando este año y básicamente empezó la campaña como una broma de siempre si siempre no siempre si siempre no de que si vamos a tener una temporada de que si vamos a tener una temporada y se quedó la gente le gustó y luego dijimos pues siempre si y ya si nos dicen que sin público pues siempre no pero que bueno que si pudimos tener a la gente ahí ya llevamos hicimos creo que fueron como 6 juegos de prueba tuvimos el 20% en 2 tuvimos el 40% en 2 el 50% y ahora ya llegamos al 60% entonces estamos contentos de poder tener a la gente ahí padrísimo que padre que padre yo tengo una pregunta para Rainel y le preguntaba fuera del aire pero ahora quiero que todo el mundo sepa quien te diseña tu peinado que se ve fenomenal que esas razas la verdad si eh y luego pareces el depredador está muy chido está muy chido el depredador Rainel Alba es que tú no lo has visto cuando cuando se pone por acá como que un listón digo acá se pone algo y se le ve así el cabello tu bandana no? o sea tu como la has visto? esa banda quien te diseña el peinado y todo bueno yo mismo es que yo me me dejo mi mi flow mi cosa y la esposa mía también que le gusta que yo traiga siempre el pelo largo ándale si entonces ya las señoras mandan si no no claro esa es la jefa esa es la que sabe que bueno que sabe que bueno que sabe y me dice que que a ella le gusta más el pelo largo y me lo deje ya y ya voy por los años ya ya estoy viendo que portas una una cruz eres eres devoto te encomiendas a claro algún ser celestial o alguna religión antes de entrar a Dios a Dios si eres creyente muy bastante tienes algún ritual eres católico si o no hay una religión simplemente tu y un trato directo con Dios o sea se puede decir que que católico ok y antes de entrar a a batear te persignas si hago todo si si algo ya que yo desde inclusive cuando yo empecé mi carrera como profesional yo jugaba con una biblia en los bolsillos una vida pequeña pequeña en la parte de atrás yo jugaba a veces y entonces ya de ahí para allá empecé a crear ese hábito ya mi mamá me acuerdo yo que mi mamá hizo un viaje a Japón y me llevo una biblia ok porque yo tuve o sea estaba pasando momentos difíciles muchos sueños raros y tengo ya alrededor de ocho años leyendo la biblia muy bien y muy creyente que bueno que padre siempre el hacernos de una figura celestial un ser espiritual nos nutre mucho desde luego si además de ti hay alguien más en el club que lo haga si la mayoría de los muchachos somos creyentes si somos creyentes si somos creyentes porque lo importante es tener la fe como dice la biblia que la fe mueve montaña desde luego entonces si no hay fe no hay nada desde luego que padre que hay mi ceci que quieren las serenatas de liud pero no son gratis este le tiene que pagar juan carlos aguirre y también dice saludos a desatados van también por acá muy bien muy bien pues muchas gracias a todas las personas que se están comunicando lo menos que esperen que podemos esperar los aficionados es que ustedes metan todo el corazón en cada batazo que la rompan y que llegan a play-offs y si se puede un campeonato claro que se puede claro juegan juegan los rivales también y hay muchas circunstancias pero que no pare por entrega que no pare por lucha por por temperamento no por garra bueno yo creo que por dedicación por entrega por pasión por amor no va a ser tiene que pasar otra cosa sobrenatural sí 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 pero por entrega y todo lo demás el equipo va a salir adelante si dios quiere desde luego desde luego cuando te parece en la caja de bateo que le preguntas al catcher al empire porque como que platicas mucho y ahí no no yo simplemente como llevo bien con la mayoría y también con la empaia yo le digo que tenga buen juego y le deseo éxito si no le digo bendiciones buen juego así hay algunos que otros ya que empezamos a empezamos a hablar otro tipo de conversaciones y eso que tal como equipo como jugador o equipo de zara pero quién crees que sea el rival a vencer para esta temporada ah bueno este este año la la esta zona norte está muy muy fuerte los equipos están todos fortalecidos pero yo digo que el béisbol como dice el lema que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada uno no sabe porque cuando uno brinca esa línea blanca al terreno de juego gana el que mejor juega el que más carrera haga y en el béisbol no hay rivales pequeños eso no existe esto no se trata de nombre de de hombría y muchas veces mucha gente dicen habla monclova si monclova con todos esos peloteros grande liga de experiencia grande liga tijuana monterrey y se olvidan de los demás equipos que cualquiera pueda la sorpresa entonces bueno que eso suceda que que tengan que pongan uno como al margen y que se enfoque en nada más en lo de lo grande lo grande nombre monclova monterrey tijuana y entonces hay que uno da la sorpresa y además se han reforzado muy bien se han traído muy buenos jugadores y algo que me gusta en el corto mediano y largo plazo es que están reclutando a chavitos con muchísimo potencial que pues prácticamente son los que después se irán empujando y alzando la manita para pedir la oportunidad así es esta temporada tratamos de como que que vamos a hacer en tema de pretemporada para los que no saben en pretemporada es cuando invitamos a muchos chavitos a participar a ganarse un lugar a que estén junto a los peloteros y que puedan este foguearse básicamente sí y roberto magdaleno que es nuestro director deportivo fue muy enfático en permitir ese espacio entonces eso pues les da oportunidad como tú dices cada prácticamente cada mes cada dos semanas estamos firmando a un nuevo prospecto joven entonces esperando que ellos tengan la oportunidad de poder desarrollarse y estar algún día en el lugar de Reynel que padre pues no nos vamos a perder los juegos los vamos a disfrutar a través de RCG Media así es ya firmamos convenio si usted mi amigo no puede ir al estadio no se preocupe en RCG Media la mejor transmisión una definición sensacional con nuestro excelente director de cámaras Luis el Pinky no se le va a una si la rompes el Pinky la va a agarrar la va a agarrar y si es una línea por el jardín izquierdo el Pinky la va a agarrar tremenda comprometida comprometida que le estás dando al pobre Pinky pero sí eso va a ser Pinky es muy bueno yo confío en ti aunque le vayas a la América pero menos en la cámara de Tavo que no enfoca Tavo pero todos los demás trabajan muy bien la verdad es un equipo muy profesional a disposición del auditorio y enhorabuena que bueno que se que se va a transmitir a través de RCG Media donde más pues sí claro muchas gracias gracias también por venir y gracias por por estar cerca de la afición porque yo creo que eso es lo que también le ha funcionado muy bien al equipo este que que pues están cerca de la gente que están ahí siempre pensando y bueno y ahora con las activaciones que han tenido las forristas por ahí la verdad es que ha estado muy bien sí estamos muy emocionados de poder estar de vuelta este ojalá puedan ahí buscarnos en las redes sociales siempre sí siempre sí siempre sí buscar el calendario no se pierda ningún juego tenemos 33 este año es una temporada típica normalmente más cortita ¿verdad? sí está la mitad este bueno no está la mitad está está con otro esquema estamos jugando en nuestra zona estamos enfocando un poquito más de tiempo para playoffs entonces se hizo un reacomodo pero de 60 y tantos juegos que tenemos normalmente tenemos 33 esta temporada entonces no se pierdan ninguno porque se va así el tiempo tenemos básicamente hasta la primera semana de agosto y se acabó aprovechen cada oportunidad que puedan acompáñenos es bien importante que estén muy conscientes de los protocolos uno de los temas muy importantes es no niños menores de 5 años ok el tema de las semillitas está completamente prohibido yo sé que no está padre que te estén diciendo súbete el cubrebocas pero súbete el cubrebocas es completamente obligatorio este vamos a estar sentando acomodando tres sillas y tres sillas no entonces vas a tener todo el espacio del mundo para que se sientan este protegidos por nosotros y otro tema importante es que todos nuestros boletos se pueden comprar en línea en boleto móvil no venga a hacer fila para que lo puede hacer desde el celular desde su casa este se sube a la plataforma de boleto móvil punto com slash star aperos y ahí puede comprar ya los boletos de toda la temporada tú puedes comprar tu boleto para agosto y ya lo tienes tu lugar reservado este y las taquillas van a estar cerrando dos horas antes de cada juego cerrado no va a haber opción de comprar ahí queremos evitar que la gente haga tanta fila y aglomeraciones entonces boleto móvil ahí es donde los pueden encontrar búsquenos en redes sociales para que puedan encontrar el calendario y ahí los esperamos oye se nos está ocurriendo algo de una manera muy humilde de estos humildes conductores porque no diseñar una calquita chida coquetona muy padre y repartirla en el propio estadio en los cruceros involucrar a lo mejor a los beisbolistas que hagan ahí algo no 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 y cuando digan no a mi no me pegas como no sarapero de corazón y nalgada de una vez si hashtag saltillo sarapero y rumbele porque sigue el otro y ya le das así todo se puede Reynel que placer conocerte que te vaya muy bien esta temporada muchas gracias tienes alguna meta de home runs este año o lo que Dios nos dé lo que Dios me ponga en el camino si mi meta mi meta es ya tengo 5 años aquí en Saltillo yo quiero ponerme un anillo muy bien éxito bendiciones para los dos gracias muchas suertes vamos a estar como siempre muy muy pegados al equipo porque somos aficionados al beisbol no olviden nuestro propio hashtag que acabamos de proponer saltillo sarapero y el siempre si y el siempre si para que amarre y luego los voy a invitar para hacer una campaña de United Colors of Benetton ay no pero primero primero apoyemos a saraperos gracias chicos gracias por invitarnos gracias 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 a mi